Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenido. Empezamos vuestra lectura semanal. Es una lectura para Sol, Luna, Venus y Ascendente en Scorpio. Voy a canalizar los mensajes para vosotros de los guías espirituales o seres espirituales y te los voy a ir transmitiendo antes de empezar la lectura. Cambio de ciclo me dicen importantísimo. Me dicen que ha salido Scorpio de una grandísima energía que te cerraba, que te cerraba puertas, que te obstaculizaba y que te estás adentrando ahora en ese nuevo ciclo. Pero ese nuevo ciclo me hablan de que es algo muy importante para ti, esta nueva etapa que está entrando. Me muestran también un desarrollo de tu don interior, de tu poder interior. Hay un poder interior muy, muy grande en Scorpio y me dicen que a partir de ahora vas a notar poco a poco cómo ese poder interior se va a ir desarrollando incluso de forma que tú no te esperas. O sea, posiblemente vayas a sentir, ver cosas que no esperes. Me hablan de que debéis, Scorpio, de aprovechar esa faceta de desarrollo para algo importante, me dicen. Yo siento que esa faceta te puede encaminar a ti muy bien para algo aparte de ayuda. Ayuda a ti mismo, ayuda a otros, pero a la misma vez siento como que debes aprovecharlo para algo muy importante para ti. Para un objetivo personal tuyo, vale, esto a lo mejor no es para todos, pero sí siento para algunos de vosotros ese mensaje. Vas a iniciar, en algunos casos, Scorpio, vais como a iniciar, a adentraros, me dicen, en algún tipo de estudio, pero es como en algún tipo de estudio de misticismo, de esoterismo o algo así. Bien, pero yo para otros siento más lo que es adentrarnos en lo que es el mundo de las energías. Bien, por ejemplo, lo que es el Reiki o algo similar. Dicen que en este nuevo ciclo también conocerás a una persona muy importante para ti en el amor. Me hablan como de un reencuentro de almas. Eso es lo que me están mostrando, Scorpio. Viene como una relación que será para ti muy importante cuando tú conozcas a esta persona. Muy bien. Vamos a comenzar. Voy a sacar los primeros tres cartas de este oráculo. Yo siento realmente un poderoso cambio para ti, Scorpio. Vale, para algunos Scorpio me está mostrando ahora mismo, al deciros esto, que vais a tener también un movimiento de ciudad posiblemente, en algunos casos. Vale. Mujer sujetando un corazón. Ya te han hablado que te venía una persona que será muy importante en la vida de Scorpio en el amor. Tormenta a la vista. Estas son las tormentas que tú has pasado. Bien, que ya estás terminándola. Séptimo chacra, Arcángel Uriel, ese desarrollo importante de tus dones. Si quieres, puedes pedirle al Arcángel Uriel que te guíe a través de esos dones, de este desarrollo. Puerta de la recuperación personal y de la felicidad. Scorpio, siento que entras de verdad en un cambio impactante para ti. Sales de esta tormenta y fíjate el cambio que te viene. Ahora, eso sí, siento que esta tormenta, Scorpio, ha sido muy intensa. Que piensas que incluso ha sido demasiado intensa. Te diré una cosa, dependiendo de la intensidad que hayas pasado aquí, así va a ser tu cambio. Siento que tan negativo ha podido ser esto, como tan positivo va a ser este cambio. Bueno, vamos a hacer esta semana una lectura un poquito diferente. Voy a sacaros tres cartas para el amor, tres para el trabajo y tres para la salud. Y luego vamos a ir clarificándolo todo. Vamos a empezar por las tres del amor. Aquí tenemos el diez de oro que habla de relaciones muy, muy intensas, muy estables. Relaciones familiares también, puede estar hablando esa carta. Seis de espada, siento que tú te has alejado de alguien, puede ser, puede ser que haya sido de esta persona que salió aquí, ¿vale? De alguien familiar, que hayas roto, hayas roto una relación importante en tu vida, sí. Guau, la suma sacerdotisa, horóscopo de cáncer y el rey de copas. Esta es la persona que te viene, Scorpio, puede ser alguien de agua, igual que tú, y puede ser de horóscopo cáncer. Vale, siento una persona muy, muy, muy especial, Scorpio, ¿vale? Ahora después la vamos a mirar, pero yo estoy sintiendo aquí una energía que se está moviendo ya en tu vida, muy fuerte, con estas dos cartas. Siento que, mira, siento incluso con esta carta también que te está hablando de ese desarrollo de esos dones interiores. Puede ser incluso que esta persona que te llegue, tenga también un poder interior muy fuerte, ¿vale? Y sea una relación donde se acumule mucha energía en ambas partes. Siento también que puede ser que esta persona y tú, vayáis a hacer algo importante con respecto a esos dones. Puede ser en algunos casos. No a lo mejor en todos, pero sí en algunos. Vale, vamos a sacar las tres cartas de trabajo. Siento un nombre con la inicial de la letra J, aquí con respecto a esto del amor, ¿bien? La carta de trabajo, seis de oros, muy buena carta, el haz de oros, habla de un ciclo que comienza en la economía, en el trabajo, noticias, situaciones que se esclarecen y noticias inesperadas. Pero muy, 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 muy inesperadas, Scorpio. Vale, ahora vamos a ver qué significan esas noticias, ¿bien? Porque yo siento que realmente, Scorpio, no te imaginas ni el cambio que te pueda llegar, ¿eh? Vamos a ver la salud, Scorpio. Y ahora ya vamos clarificándolo todo. Vale, la carta del carro que se ha quedado en esta posición, ¿vale? La carta del carro normalmente en salud habla de la circulación sanguínea, también de la movilidad de las piernas. Pero al estar en esta posición, habla como de algo que tú ya has pasado, obstáculos que tú ya has pasado en la salud. La carta del seis de espadas. Además, la carta del sol, el sol en la salud, para mí tiene relación con los ojos, la vista. La circulación sanguínea, también estados nerviosos, puede ser, ¿bien? El cinco de bastos, puede ser alguna complicación que tengas. Vale. Ahora lo vamos a mirar, no os preocupéis. Vamos con el amor. Vamos a ver esa persona tan especial que llega a la vida, Scorpio, que puede ser, guau. Yo es que estoy sintiendo aquí, a ver. Mira que Scorpio tiene misterio, pero yo estoy sintiendo aquí también una persona muy, pero que muy misteriosa, ¿eh? Vale. Siento una persona que te puede llegar a sorprender, te puede llegar a sorprender, Scorpio, ¿eh? La carta del mago, habla de una nueva relación, también representa el signo de Aries. Vale. El diez de bastos, yo para mí la carta que se queda siempre en el corte o en esta, en este lado, ¿no? Es algo por lo que tú estás pasando ahora mismo o estás terminando de pasar, es una gran carga y siento que esto tiene relación con aquello, aquella energía de la que tú estás saliendo, Scorpio. Sí, es que, claro, a ver. Mira, el haz de copas te marca un ciclo, un ciclo, en este caso, en el amor, ¿bien? Porque estamos hablando de las emociones, de los sentimientos. Siento una persona nueva que entra en tu vida con la carta del mago, ahí, y la carta de la muerte, pero en posición del revés, porque no es lo mismo esta carta de la muerte, habla de un fin, pero esta carta, al revés, habla de un comienzo, una transmutación, ¿vale? De hecho, fijaros que la carta de la muerte, aquí vemos realmente lo que es en sí la simbología de la muerte, y aquí, en esta posición, vemos como cuando esa alma llega a la luz, ¿vale? Es para que veáis realmente el significado y la simbología de la carta. Yo aquí estoy sintiendo que la transmutación, la transformación por la que tú estás pasando, Scorpio, es algo que aquí, siendo que nadie se puede ni imaginar todo lo que tú has pasado, y que por mucho que tú a lo mejor lo cuentes a alguien, no entra, no entra en el entendimiento de las personas, ¿no? Siento como una especie de película de ficción que alguien ha pasado, pero es algo increíble y no intentes contarlo porque realmente pienso que no te van a creer, ¿vale? Lo importante es que entras en una nueva etapa de tu vida, porque tengo aquí las de copas que marcan un ciclo, y la carta de la muerte habla de ciclos finales, o sea, ciclos que terminan, para comenzar un ciclo que será muchísimo mejor, muchísimo más positivo. Mira, siento varias cosas. Aparte, la carta de la muerte está representando el signo de Scorpio, y la carta de la sacerdotisa, el signo de cáncer, como te dije, y Aries con el mago. Entonces, podríamos estar hablando de una persona que esté dentro de esos dos horóscopos, o bien el sol, o bien el ascendente, o bien en su Venus, ¿bien? Vale, por otro lado, siento una persona lejana. No sé por qué siento que esa persona puede estar, o vivir, o haber venido de otra ciudad. Bien, puede ser, puede ser que por eso a lo mejor cuando yo empecé a barajar, me dijeron los guías que algunos Scorpio debiese tener un cambio de ciudad, ¿vale? O habí algo relacionado con otra ciudad. Yo siento algo de eso, ¿no? Como que hay algo relacionado con otra ciudad. Entonces, o bien esa persona es de otra ciudad, o bien esa persona está en tu ciudad, pero pertenece a una ciudad natal, a otra ciudad natal, ¿vale? Ahora bien, siento también aquí, es que siento, es que siento que esa persona también tiene algo, algo mágico, ¿no? Algún misticismo interior muy fuerte. Puede ser, puede ser, y por eso vais a uniros. Yo siento aquí como un karma, ¿vale? Porque la carta del mago y la carta de la muerte me están representando eso. Realmente todo lo que pasa es karma, ¿no? Entonces podemos estar hablando que la situación que tú has terminado, Scorpio, es y ha sido un karma, ¿vale? Un karma por lo que sea, pero ha sido un karma. Y ahora entras en una nueva fase, ¿bien? Entonces, realmente estoy viendo cambios por todos lados. Estoy viendo como situaciones que se abren, puertas que se comienzan a abrir en la vida de Scorpio. Pero estoy sintiendo que ha habido una energía muy, muy pesada ahí. Y os lo digo porque los Scorpio que estáis todavía terminando, a lo mejor esa etapa que os quede por cerrar, no resistáis, no resistáis porque cuanto más os resistáis es peor. Y os lo digo porque la carta de la muerte representa ese fin que debe de venir para un nuevo comienzo mejor. Pero esa carta tiene simbología con el planeta de Plutón. Y Plutón se le conoce como el ave Fénix, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía de Plutón es muy, muy, muy pesada. Nos cuesta mucho aceptarla. Nos cuesta mucho abrir los ojos. Y mientras más nos cuesta, más nos resistamos, peor es la energía de Plutón, ¿vale? Por eso os lo digo, porque lo estoy viendo aquí en esta carta, ¿no? Como que algunos tal vez os habéis resistido a soltar a alguien, a aceptar algo, a aceptar ese cambio que ha venido o que está viniendo. Y Scorpio, tengo que decirte que mientras más te resistas va a ser peor porque la energía va a ser cada vez más tensa, ¿bien? Pero bueno, ya entramos en este cambio, que es lo importante. Ya viene esta persona, está llegando, me dicen. O sea, qué decir que no es que la vayáis a conocer esta semana. Tened en cuenta que la carta de la muerte habla de un cambio, pero cambios graduales, cambios lentos. O sea, es alguien que vendrá. Pero bueno, aquí se presenta, ya que es lo importante. Y cuando se presenta aquí es porque está cercano, cada vez más cercano el conocer a esta persona, al que esta persona entre en tu vida, ¿bien? Vale, vamos con la parte laboral, Scorpio. Vamos a ver qué hay ahí. La carta del ocho de espadas. Te sientes tal vez acorralado, te has sentido, no has visto a lo mejor claramente la situación. Otro ciclo, el haz de bastos. Y realmente el haz de bastos habla, la energía de fuego habla del trabajo. Y está sobre el haz de oros. Hay muchas puertas que se están abriendo en Scorpio. ¿Vale? Porque sabéis que siempre os lo digo, cuando en la tirada aparecen dos ases o más, es como que todo lo que ha ocurrido ha habido que vivirlo y todo lo que va a venir hay que vivirlo, Scorpio. O sea, que siente por seguro que eso es para ti. La carta del emperador puede ser la construcción de algo por ti mismo, porque el emperador es una persona emprendedora, una persona que emprende, tiene sus ideas, las tiene muy claras y además sabe cómo llevarlas a cabo. Y el dos de oros, es una carta de contratos, o sea, los de Scorpio que estéis, fíjate que esta carta aparece sobre, os dije, hay una noticia inesperada. Aquí tenemos encima la carta del dos de oro. Quiere decir que si estáis esperando un contrato, la renovación de un contrato, voilà, aquí lo tienes, este contrato va a venir. Y va a venir inesperado. Inesperado porque a lo mejor tú esto no te lo esperabas. Puede ser un ascenso, puede ser un aumento, ese contrato. Entonces por algo tú no te esperabas esto. O a lo mejor en la empresa estaba habiendo cambios y tú pensabas que te podían dejar atrás. Y no. Hay un contrato que se firma, un acuerdo que se llega, pero es algo positivo, muy positivo. Tienes que aprovechar esa oportunidad, siento Scorpio, ¿vale? Porque siento que este contrato que te llega es algo que va a estar muy arraigado en la parte material en tu vida, te va a hacer cambios económicos muy fuertes, ¿vale? Y este contrato viene tanto para los que estáis trabajando como para los que no. Porque para los que estáis trabajando, siento como un contrato que es un ascenso de algún tipo, Como que os ascienden de puesto, os ascienden de horas, de jornada laboral o algo así. O ese contrato no es un ascenso, pero a lo mejor sí lleva a un cambio que para ti va a ser favorable, va a ser beneficioso. Eso es lo que siento. ¿Vale? Y para los que no estáis trabajando, puede ser noticia de algo que, bueno, que te llamen de pronto para trabajar en una empresa, cuando tú ya no te lo esperabas. Ahora mismo no te lo esperabas. Bien. Por otro lado, al tener aquí la carta del emperador, siento que algunos Scorpio, lo que estáis es queriendo emprender algo. Bien. Entonces, esta carta aparece encima del 12 bastos, que es situaciones que se ven claras, y toma de decisiones. Entonces, puede ser que tú estabas pensándolo, pero no lo tenías del todo claro. Y ahora ya a partir de esta semana, o bien va a pasar algo, o bien había algo que te faltaba por ver o por decidir, y ahora ya vas a dar el paso. ¿Vale? Entonces, es algo muy positivo, tanto para unos como para otros. Vale, vamos con la salud, Scorpio. La carta, wow, el 8 de bastos, el 8 de bastos en salud, habla de nervios, estados de nervios, estrés, preocupaciones. La carta del 8 de bastos, es una energía de fuego, de mucho, muchísimo movimiento, puede ser que lleves demasiadas cosas, Scorpio, o las hayas llevado. ¿Vale? Porque siempre, ya te digo, la carta del corte, para mí muestra más como lo que es la pregunta en sí, o el momento presente. 5 de oros, carencia, carencia, a ver, esta carta, la salud, muestra más lo que es una carencia, pero en torno a la alimentación, a vitaminas, a minerales, esta carta puede estar hablando de la necesidad de ver lo que tú consumes a diario y de algo que hay que cambiar dentro de la alimentación, bien, o dejar algo a lo mejor de tomar, por ejemplo, puede ser, pero la tenemos encima del carro. Entonces, yo lo que estoy entendiendo aquí es más como, que si tú te estás notando, por ejemplo, en las piernas, estás notándote algo extraño, te están hablando de una mala circulación sanguínea, pero, esa mala circulación sanguínea, puede ser debido a falta o exceso de ciertas vitaminas o minerales, o lo que sea en el cuerpo, bien, te podría estar hablando, por ejemplo, por ejemplo de colesterol, tenías que, tendrías que tener cuidado en eso, la carta de la reina de espadas, es el pensamiento, vale, la mente, la salud, y la carta del rey de espadas, que la tenemos en posición anversa, yo siento estado de nervios, Scorpio, y te voy a decir una cosa, yo sobre todo veo, que tienes que calmarte, calmar tu mente, siento que llevas demasiadas cosas a la vez, o te han pasado sucesos, que han sido uno detrás de otro, por lo cual, te has hecho una carga, una carga de muchas cosas, tu salud se ha podido ver debilitada ahí, y te lo digo porque, en el caso que, en el caso que estés notando, como te he dicho, algún problema en la vista, mírate si puede ser que sea por estado de nervios, porque el estado de nervios, también puede traer una consecuencia en los ojos, en la vista, en la visión, y yo siento aquí sobre todo eso, estado de nervios, muchos choques, uno detrás de otro, puede ser malas noticias, que tú hayas estado en un tiempo atrás, recibiendo, una detrás de otra, y todo esto te ha debilitado ahora en la salud, bien, de todas formas, mírate lo que te he dicho de la circulación, porque es algo que, bueno, es necesario, pero así, a simple vista, no se ve nada alarmante, no se ve nada más, que nervios, nervios, estrés, preocupaciones, bueno, Scorpio, pues aquí os dejo con la lectura, dejadme like, si os gustó, suscribiros al canal, si os gusta, y activad la campanita, para que podáis estar al tanto, de las notificaciones, y activad la campanita,